Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Natsuki? Hola, ¿qué pasa? No sé, tenía ganas de decir hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar, Natsuki, ¿tú sabes bailar? Sí, tenemos que aprender a bailar para el baile de fin de curso. ¿El baile de fin de curso? ¿Con quién vas a ir? Vas a ir con Kai, ¿no? No lo sé, no me lo han pedido aún. Ah, no te lo han pedido. ¿Tendré que pedirlo yo? Pues mira, pero vamos a practicar, ¿vale? ¿Cómo bailar? Vale. ¿Entonces estás preparada? Sí, vamos. ¡Ay, pues vamos! ¡Ay, qué nervios! ¡Natsuki! ¡Me voy a perder! ¿Podemos practicar el twerk? ¿Sabes hacer twerk? ¡No! Ah, no, bueno, pues siempre hay que beber. ¿Por qué la gente corre? ¿A dónde corren? ¡Estamos bailando! ¡A bailar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia, ostras! Casi te cae, ¿eh? ¡Eh, Natsuki! Es que no encontraba el bloque. El bloque, mira, es este. ¿Es este? Es este, sí. Tú sígueme, Natsuki. Tú sigue el ritmo. Mira, mira, mira. Así, así. Natsuki. Natsuki, mira, así. ¡Ja, ja, ja! Dios, qué caro ni caer, ¿eh? ¿Es este? Es este, este, sí, mira. ¡Ja, ja! ¿Y cómo te ves si eres? Ah, sí, ajá, ajá, ajá. Ajá. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que hacer el ajá. Eso conquista. ¡El negro, negro, negro! Aquí, aquí, aquí. Aquí, ¿cómo sabes qué? Porque confío. Tú confía en mí, Natsuki. ¿Qué sabrá yo? Yo confío en ti. Tú confía, tú confía. Mira, va a ser el blanco, va a tocar el blanco. Ah, mira, pues no. ¡No, no, no! ¿Dónde está el poquito? Aquí, aquí, Natsuki. ¡Ah! ¡Natsuki, no se está en el sitio! No veo nada. No veo nada. Ya, ya, ya. Uy, uy, ha estado a puntito, eh, de perder el ritmo. ¿Es este, este? Es este, sí, sí, así. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Se ha caído uno, se ha caído uno. Se ha caído, sí, porque no sigue el ritmo como nosotros. Nosotros tenemos un ritmazo, Natsuki. Magenta, magenta. ¡No, no es este, ven! ¡No, no, 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 no me da tiempo, no! ¡Natsuki! Me viste morir. Perdiste el ritmo, Natsuki, eso no puede ser. Perdiste el ritmo. Pero va, tú puedes ganar por mí. Pero yo puedo, mira, yo sigo tú, mira, 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 ja, ja. ¿Has visto cómo hago twerk? No te veo. ¿Cómo que no me ves? Sí, te veo, te veo, te veo, te veo. Mira, hola. ¡Corre, Usagi! Mira, mira, twerk, twerk, twerk. Tienes que aprender para poder bailar. Sí, pero ¿con quién bailo, Natsuki? Ese es el tema. Con Rosalía o con... ¿Con Rosalía o con el profesor? ¿Con el profesor? Con el profesor no. El profesor no. Te invito a bombones. Ya, es verdad, me invito a bombones. Eso es cierto. Mira, mira, no te veo, Natsuki. Estoy aquí, estoy aquí. Estás aquí. Al final. ¿Has visto cómo lo hago? ¿Cómo bailo? Sí, corre, Pink. Pink, Pink. Pink. ¡Uh, casi pierdes! Por los pelos. Tienes... Eres muy bueno, ¿eh? Yo soy muy bueno. Creo que voy a ir al baile contigo. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¡Oh, no sé! ¿Y si te lo pido yo antes que cae, qué? Uy, entonces igual acepto. ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Corre! Esto... Te aplaudo, te aplaudo. No, Natsuki, estoy detrás. Pues si estoy detrás, ¿qué haces? Aplaudiendo. Hay que aplaudir al ganador. Ah, vale. Ah, es verdad. Quiero bailar. Ese no lo habrás grabado, ¿verdad? Está todo grabado. ¡No! ¡Quedan 34 segundos! Oye, Natsuki, que bien cantas. ¡La, la, la! Creo que a alguien le han petado los oídos. Natsuki, ¿has pensado en presentarte en algún programa de la voz? Oye, sí, 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 sí. Vamos, pero tú también. Yo también, pero si yo canto... A ver, canta, canta. ¡Vámelos, Freight! ¡Que es el Minecraft Nova! ¿Qué pasa? Sí, canta es muy bien. Yo creo que te cogen. ¿A que sí? Yo creo que hay que darme. Sí, sí, sí. ¿Puedo coger? ¡Ah, que no estamos ahora, pero...! ¿A qué te refieres? ¡Ay, ay, ay! Bueno, si te gusta eso, pues vale. A ver, yo prefiero... Bueno, esto... ¡Vamos, Natsuki! ¡Vamos! ¡Hacelo súper bien! ¡Narancho! ¡Te veo! Oye, ¿por qué estás alrededor de mucha gente, Natsuki? Es que me quieren, quieren... No sé. ¿Y dónde está el Cian? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¿Este no? ¡No puede ser! ¡Natsuki! ¿En serio? ¡Natsuki! Esto... Esto de bailar no... Esto... Creo que no. Creo que mejor no vayamos a lo que ha sido esto, ¿no? ¿En serio? Al baile. ¿Por qué recalcan la ofrenda? No sé, para que no se te olvide. Pues te va a ayudar quien yo sé. ¡No! ¡Hasta luego, Kai! ¡Amigo mío! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Kai, que no! ¡Kai, que no! Lo estaba pensando, digo... A veremos lo que tarda en decir eso. ¿Ah, sí? O sea... ¡Lol! ¿Sabías que iba a decir eso? ¿Cómo nos conocemos ya? Te conozco como la palmita de mi mano. ¿Ah, sí? Va, que quedan 8 segundos, 7, 6, 5... ¡Ay, ay! Esta va a ser... Esta va a ser la que vamos a ganar, Nacho. Que van a ser... Va, 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 va. Los reyes de aquí, de la pista. Los reyes de la pista. Pero, madre mía, los mejores, los mejores... Mira, mira, va a tocar naranja, porque lo sé. Porque lo sé. Vale. Bueno. Esto... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de aquí. Bueno. Pues era raro. Tuer, 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 tuer. Ananana, anana, anana. Qué bien lo hacemos. O sea, lo de bailar. O sea, me... Eso. Esto... Purple. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí. ¡Llega! ¡Dios, tío! ¿Qué ha visto eso? Tío, Nachoqui. ¿Has visto eso? Pero, pero, pero tú eres aquí. Pero, madre mía, ¿eh? El cian es este, ¿no? El cian es este, sí. Este... Pero vamos, segurísimo. Segurísimo que quedamos pocos, ¿eh? O sea, somos los mejores, está claro. Si estamos aquí es porque somos los mejores. El pink es este. El pink es... ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡No he llegado! ¿Has llegado? ¡No! Nachoqui. ¡Ay! 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 Por favor, Nachoqui. Tenemos que ganar. El blanco, el blanco, el blanco, el blanco. El blanco, el blanco, el blanco. Madre mía. O sea, estoy tan nervioso. Es que... Este es más fácil. Llevamos... ¿Cuánto intentándolo? Mucho tiempo y es que no, no, no... Demasiado, ¿eh? Demasiado. ¿Este no? Este no es. Es este, Nachoqui, ven. Pero, ¿por qué? Y nadie se cae. ¿Y cómo sé si es mal o no el bloque? Porque, a ver, hay diferencias de colores, la verdad. Pequeña, pero hay... No veo el negro, no veo el negro, no veo el negro, no veo el negro. Uf. Lo ves negro, ¿eh? Como nuestro futuro. No, es broma, Nachoqui. No. No, ¿qué? Es el orange, este, este. El orange, sí. Hambre, en verdad, ¿no? Yo me quiero comer una naranja. Hablando de... Buah, las naranjas están riquísimas. Amarillo, 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 amarillo. Amarillo, el submarino es... El submarino es... Uy, 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 ya me ha cambiado aquí la letra. Lloro. Orange, orange, orange. Orange. Ah... Ah, mira, se ha caído mucha gente, vamos. A ver, a ver, a ver. Nachoqui, quedamos, quedamos 11 bailarines. Ay, mi madre. Estamos entre los... Verde, 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 verde. No, no encuentro el verde. Uf, 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 uf. Mira, se han caído dos. Quedan... Uf, uy, que estamos durando, que estamos durando. Estamos durando, estamos durando. El azul, ¿cuál es el azul? ¿Es este? Este. Ese es. Uy, casi. Es que no sé cuándo, cuándo es azul y cuándo... O sea, cuándo... Cliqueas el... Verde, 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 verde. ¿Dónde iba a ir? Ah, he llegado. Yo también. Vamos, chócala. Un desafortunado no ha llegado. Quedamos 5. Blanco, 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 aquí. Blanco, blanco, vamos. Esto es... Así es. Así se hace Nachuki. ¿Cómo bailamos? Vamos. Vale, es este. Vamos. Ay, estamos juntos. Estamos juntas. ¿Estamos juntos, de verdad? ¿Para qué estamos durando? ¿Y esta revelación? Light blue, light blue. Este. Ese, ese, ese. Con ese señor me voy. Quedamos 4. Te he dejado por otro. ¿Me has dejado por otro, de verdad? Nachuki, qué fuerte. Orange, orange, orange. Orange, ese. Esa, esa es. Qué buena. Ay, que estamos durando. La ronda 13. Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Creo que es este. Sí, es este. Uy, 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 uy. Es que el purple y el pink, mal vamos, eh. Sí, mal vamos. Light blue, light blue. No. ¿Ha ganado? No, estoy en la segunda. Nachuki, confiamos en ti. Confiamos en ti, Nachuki. Marrón, 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 marrón. No. Me he quedado la segunda, estoy contenta. Yo creo que con esto podemos ir ya al baile con esto. Son los segundos mejores. Eso está bien. Nachuki, tenemos que ser los mejores. Vamos a intentarlo. Los mejores, otra vez. Vale, va. ¿Conoces a un youtuber llamado Pankery? No, pero me gustaría conocerlo. Me han dicho que es muy guapo. Sí. ¿A que sí? Yo soy fan de él. Quiero que me firme muchas cosas. Muchas cosas. ¿Como qué? Es Nachuki. Como mi guitarra. ¿Ah, tu guitarra? ¿Tocas la guitarra? No, pero el ukelele. Ah, el ukelele sí. Pues vaya ritmo que tiene, eh. Como sea el mismo que bailando. ¿Dónde estás? Ay, cian, 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 cian. Nachuki, no te veo. Ah, mira, hola. ¿Qué es tuya? Mira, te estoy haciendo twerk. Ay, 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 ay. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, de verdad? Light blue, light blue. Aquí, sígueme. ¿Dónde estás? Creo que en el otro. Ah, pues sí. Ah, no, estoy contigo. Ah, no. No. ¿Dónde estás? ¿Estás confundido con alguien? Ay, ay. Verde, 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 verde. Verde, que te quiero ver. ¿Y cómo sé si estoy verde? Pero, Nachuki. ¿Qué? ¿Sabes que puedes ponerle clic derecho, no? Y en plan, y ver el color. Sí, lo sé, eh. Claro, pues entonces. Pero, es que era, era... Mira, es este. Este. Es este. Es que ese se parece al otro. Hola, han muerto todos. Mira que se han caído. Hola. Tú, qué fuerte. Madre mía. Qué fuerte me parece. Qué fuerte. ¡Ay, azul! ¿Es este? Es ese, sí. Nachuki. Ahora tú, ahora tú twerk. Yo estoy detrás. Vale, será uno verde o uno azul. Uno rosa. ¿Rosa otra vez? ¿Pero qué le pasa a la gente con el rosa? Uy, Nachuki, uy. Casi. Mira, va a ser el negro. ¿Va a ser el negro o el gris? Ah, pues otra vez. ¿Pero qué le pasa? Para que nos confiemos. Siempre es el rosa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes por qué siempre es... Nachuki, ¿sabes por qué siempre es el rosa? Por Rosalía. Esto es una indirecta. Está claro. Ese es el destino. El destino. ¿Has visto esta sandía, por cierto? ¿Cómo? Que había una sandía por ahí. ¡Ah! Blanco, 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 blanco. Ay, qué bonito es el blanco. Es que... ¿What? ¿Por qué se ha cambiado los colores? ¿Lo has visto, Nachuki? Sí, sí, sí. Nos han trolleado. Nos han trolleado, pero de una manera... Blanco, 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 blanco. Blanco, blanco, blanco. Y nos ha marginado ese. No nos quiere. No nos quiere. Ay, que esto va a ser más difícil. Quiere ser mi amigo. No. ¿Esto qué es? ¡Grey, grey, 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 grey! ¡No! ¡Nachuki! Hemos muerto juntos. Qué bonito. Juntitos. Dame la mano. Amigo. ¿Cómo? ¡Ja, mira, Nachuki, soy DJ! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pu, pu! Mola, mola la música que estás pinchando. Aquí sí, sí, no estoy pinchando nada. No tengo nada, pero bueno. Pero luego lo puedes en efectos especiales y parecerá que estás pinchando música. Es verdad. ¡Ja, ja, ja! Mira, en serio, tocas tan bien la música que mira cuánta gente y bailando. Buah, muchísima, no hay nadie, Nachuki. ¡No, hay uno! ¡Ah, mira, ahí hay una! ¡Puede ser la chica de tu vida! Vamos a ver, ¿quieres verle la cara? No lo sé, pero yo no quiero pinchar la música. Yo quiero pinchar... Vale, sí, voy a pinchar la música. En plan, ja, ja, ja. No baila, se ha girado. Se ha quedado ahí. A ver. A ver, la cara, la cara. Hola. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Vale, no soy yo poniendo la voz, ¿eh? No soy yo. Ah, vale, no eres tú. Hola, ¿qué tal? Alba, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! Esto, eh... ¿Qué pasa? ¡Fiesta! Nada, Alba, que quería venir a saludarte. ¡Fiesta! ¡Me invitas a cuantas! ¡Fiesta! Oye, Nachuki... ¿Qué? ¿Por qué te olvides, Nachuki? Es muy gracioso. ¡Muy gracioso! Muy gracioso, ¿no? Has ligado, ¿eh? Has ligado. Yo creo que le voy a invitar a la fiesta. A la fiesta y cubatas. Pero, ¿cómo la invitas también? ¡Qué bien la invito, eh! ¡Buah, buah! Súper, súper guay. La gente pensando que habrá sido yo. Sí, sí, pero, Nachuki, ¿qué te parece? Si la gente que haya habido como Pincho y demás, ¿vale? Pues se pasa por la descripción y se suscribe a los canales que hay. Vamos, que solo está el tuyo. Pero, en fin, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? ¿Y el de Alba no está? No, la de Alba no. Bueno, y dejad vuestro like, ¿no? ¿Qué reto de likes vas a poner para más parties? Pues no lo sé. Muchos, muchos. Que le den todo lo que quieran. Sí, muchos, muchísimos. Cada visita un like. Venga, mañana nos vemos en el Isti, ¿no? Sí, hasta mañana. Venga, hasta mañana. ¡Chao, chao!